Las mujeres tapachultecas no deben dejarse engañar por la mercadotecnia que promueve las empresas transnacionales, sino comprar sus productos y electrodomésticos en comercios regionales y locales de la frontera sur, aseveró la asociativa del Colegio de Postgraduados de la República Mexicana, Coparmex, Carita Arena y varias. Las mujeres somos las mejores administradoras en el hogar. Es por esto que invito a todas las damas del hogar a que chequen qué productos son los que necesitan realmente y derivar posteriormente de hacer un comparativo de lo que se necesite, invitarlos a que hagan una comparación de precios en el centro de la ciudad, especialmente en los comercios del centro de la región, sobre todo porque a veces nos dejamos llevar por lo que es la mercadotecnia y no siempre es un ahorro. Es decir, hay veces que tenemos un celular, lo compramos, todavía lo debemos del año pasado, pero ya estamos adquiriendo el siguiente celular que no es lo que realmente necesita. Gracias por ver el video.